Sí, ante todo, buenos días. Sí, bueno, efectivamente, tenemos la presencia de Marcelo, un chico que ha correteado por estos lugares, que siempre nos decían que daban mucho trabajo en las piletas, nos decían que le daban mucho trabajo. Bueno, y hoy hay un destacado futbolista, así como él, esperemos que muchos lo sean. La verdad que es un orgullo para la institución que Marcelo y toda su familia como nos conocemos siempre esté presente cuando nos requerimos. Así que a ellos muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a aprovechar la oportunidad, después de unos presentes que les vamos a entregar a Marcelo y a los padres, para, bueno, saludar esta fiesta de fin de año, augurar un muy buen año para el 2016, que lo veamos a Marcelo jugando en la final del club, en Japón o donde sea, así podemos ir todos. Y bueno, que sea un año feliz para todos y muchas gracias por siempre a ustedes por estar presente con nosotros. De todo, la verdad que se me vienen un montón de recuerdos. Cuando tenía seis años y mi papá de atrás, no te chupé la camiseta, corre, me decía. Así que, pero bueno, hoy poder venir acá y compartir con los chicos de la colonia, la verdad que muy contento y bueno, agradecido por la invitación a todos ellos. Bueno, te deseamos lo mejor, ¿eh? Y un buen 2016, como dijo Hugo, ¿eh? A ver si todos pueden ir a Japón. Bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno, están todos invitados. Si quieren ir a Japón, si llegamos, nos vamos todos juntos. Vamos a hacer la entrega de los obsequios por la presencia de ellos. A la mamá de Marcelo, le vamos a hacer un eslogan que tiene el eslogan, si querés. Bueno, acá, palabras de la comisión directiva. Gracias, mamá, por crear un talento que hoy es orgullo del club. Gracias, señor. Bueno, le vamos a dar también un presente, porque aquí hay una bonquilla de nosotros todos los años, que es el escribe para Marcelo, para que la concentración se formara. Muchísimas gracias. Y a tu papá, también el que responde, le va a mandar a la colonia, a la pireca, me lo he dicho, después de la temporada, prácticamente con su señor. Le encantamos, gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Mártel. Bueno, la verdad que un año que nunca pensamos que nos iba a pasar esto. Estamos felices. Y bueno. Muy emotivo, ¿no? Sí. Yo vivo emocionada. ¿Y cómo encontraste a Marcelo? Bueno, sabemos, nos había contado que estuvo mucho tiempo que no podía venir. Bueno, ¿cómo lo encontraste ahora? No, re bien. Está re bien. Está feliz de la vida. Bueno, ¿y si él está feliz? Estamos todos felices. Bueno, deseamos lo mejor. Y bueno, la promesa que nos va a llevar a todos a Japón. Obvio. Obvio. Déjame agradecer al Club Sport por la invitación. Y bueno, todos saben que somos hinchas de Sport y siempre vamos a estar. Bueno, ahora que pasó un tiempito, ¿sufrís mucho los partidos? Sigo igual. Sigo igual. Tal cual, ¿no? Sí. Sí, se sufre. Sí, es muy fuerte. Sigue siendo, por lo menos para mí. El papá no, ya lo tiene. Pero yo no, yo. Para mí sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo muy fuerte. Bueno, te deseamos lo mejor en el 2016. Igualmente para todos ustedes. Gracias.